Siguiendo amenazas de que si seguimos con estos prólogas se van a llevar más inocentes, yo creo que no es justo. ¿Amenazas por parte de qué? ¿Cómo? ¿Amenazas por parte de quién? ¿De ella? ¿De toda su familia? De hecho ayer estuvieron y me siguieron a mí a la casa y eso fue lo que me dijeron, que si seguimos, nosotros vamos a llegar a donde tenemos que llegar. Si nos pasa lo de Marisela, la única respuesta de él van a ser ellas, que aquí quede claro. ¿Verdad? ¿A qué hora es que no?